Y bienvenido a todos gente que te estáis, soy MrCrono10 y si estáis por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un truco muy tocho en la prueba de las puertas del éxito Sabéis la prueba esta donde os tenéis que estampar contra puertas y no sabéis que puerta es la que tenéis que elegir Pues os voy a traer un truco para que sepáis las tres últimas puertas, las tres últimas fases para llegar a la meta Para que sepáis cuáles son las verdaderas y no os estampéis y podáis llegar antes que los demás Hay algunas personas que dicen que las primeras puertas también se pueden deducir cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas Pero esta forma de hacerlo, la que os voy a explicar yo hoy, sinceramente se ve mucho mejor en las tres últimas que no en las anteriores Ahora veréis el porqué cuando juegue, la partida gente es una partida normal, es una victoria Así que os voy a dejar toda la partida completa y bueno básicamente pues os dejaré justamente la prueba Y con mi voz explicando lo que estoy haciendo y pues nada, si os mola la partida dejar un like que se agradece mucho Y suscribiros al canal que somos casi 700.000 ya, es una locura esto, no sé que está pasando Si también queréis ver los directos por el canal de Twitch, tenéis el canal de Twitch abajo en la descripción en primera línea Y por ahí pues podréis ver como hago las victorias en directo Y dicho esto, os dejo con el vídeo No, 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 son las dos de las esquinas tío, vale, vale, he pasado, he pasado Vale, ahora es, ahora es, estas dos, estas dos del medio, vale, ok Ahora es la de la izquierda y la segunda por la derecha Vale, ahí está, perfecto Y ahora es la de la izquierda Muy buena Y ya estaría Video grabado Video grabado Los hacks, que se los ha instalado y los está probando en directo Bueno gente, pues aquí tengo de fondo el vídeo, vale, y como veréis, vale, os voy a explicar una cosa Antes de llegar a las tres últimas puertas, vale, si os fijáis en las anteriores El triangulito más pequeño, vale, de la puerta es blanco, vale, todas las anteriores son blancos El triangulito más pequeño de las puertas, de las tres últimas fases de puertas, vale, es rosa Entonces, los triangulitos, estos rosas, como sabemos cuál es la puerta buena o cuál es la puerta mala Vale, como podéis ver gente, ahora mismo estamos viendo las cinco puertas de la tercera última fase Veréis que los triángulos más pequeñitos, vale, los rosas, son más pequeños que los otros ¿Qué significa eso? Que son las verdaderas En este caso los triángulos más pequeños son la puerta número 2 empezando por la izquierda y la puerta del medio En la segunda fase, empezando por el final, vale, tenemos cuatro puertas y dos son verdaderas ¿Cuáles son las verdaderas? La que tiene el triangulito rosa más pequeño En este caso son la primera puerta empezando por la izquierda y la tercera puerta empezando también por la izquierda Las otras dos tienen el triángulo más grande, el triángulo rosita, por eso esas no son Y en la última fase de puertas, ya sabéis que solamente es una la buena Se ve muy claramente como la puerta de la derecha y la puerta del medio son triángulos bastante grandes Y la puerta de la izquierda es más pequeñito, por lo tanto es la puerta de la izquierda Y es muy fácil de diferenciar estas puertas para saber cuáles son las verdaderas Hay mucha gente que dice que también se puede hacer en las otras puertas A mí sinceramente me cuesta mucho verlo Ponedme por los comentarios gente si tenéis algún truco, si sabéis cómo descubrir también las primeras puertas Ya que yo ya digo, a mí me cuesta mucho diferenciar los triangulitos de las primeras fases No sé cuál es más pequeño o cuál es más grande, la verdad, no veo la diferencia Entonces espero que os haya gustado mucho el truco gente Y ahora sí que sí, os dejo con toda la partida Disfrutad de la victoria Alberto, hay que ganar toda la partida para el vídeo Vale, sí, sí, sí Y ha tocado esta prueba Bueno, pues a correr Qué problema tienes Vale, vale, vale Tengo que ganar esta partida Alberto para subir el vídeo, lo saben Que sí, que sí, que sí, pero he gafados Ya, me han gafado Vale, vamos bien, vamos bien Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien Sí, 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 estoy pillando a todos Vamos extremadamente bien, ¿eh? Va, 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 a tope, a tope Eh, nos han empatado muchísimo Vale Buenas ¿Cómo me han pillado, tío? Vale, otro más Me están agarrando, tío Vale, queda uno, queda uno Es que paliza el motobo a eso Queda uno, queda uno ¿Dónde está, tú? ¿Dónde está el que... Vale, vamos Bien, bien A ver, puntilla ya, ¿eh? Creo, creo que clasificamos 12, creo Y luego puede tocar partidos 6 contra 6 tranquilamente, en verdad Vale, vale, vale Vamos allá Lo malo es que son muchísimos y va a ser complicado que no me tiren F Vale, por aquí, por aquí, vale Será uno más recto Sí Ojo Vale Vale, izquierdo Han cambiado los patrones de puntillas Ahora, aquí en derecha Por eso ha pasado lo de antes Vale, recto Recto ¿Cómo que han cambiado los patrones? Que son distintos Yo creo que esto se apunta, ¿eh? Vale, esto se apunta Vale, let's go ¡Vamos! Esto antes no era así, ¿sabes? Es muy raro el patrono, o sea, es muy raro, tío Han cambiado, han tocado algo Sí, para que sea más complicado Se puede deducir, pero es más difícil deducirlo Antes, antes yo creo que llegaban dos caminos al final Y ahora se juntan dos caminos antes de llegar al final Es que es muy raro Yo a veces he estado siguiendo un camino Y no es ninguno Y es para atrás, ¿sabes? Y es súper raro eso cuando pasa Hexagonia de 12, vamos Se puede Álvaro, gracias por el Prime Bienvenido Vamos allá, ¿eh? Si ganamos tenemos vídeo Y si te gano Eh... bueno Intenta que no pase eso Si te gano, pues... Mañana hay vídeo No te creo, tío Que F, tío No se me ha levantado, tío Eh... A ver tú F, F Eh... A ver tú Familia, pero es mi amigo El... el... bro Pero no A ver Pero... pero... Xavi, porque no me... No, Xavi, no Yo no quiero saber nada Estoy se te levantó, ¿no? No sé, no estoy mal levantado Es un problema, ¿eso? Eh... sí, bueno Let's go Muchísimas gracias Por la... por la sub Muchas, muchas gracias El viernes te pago Que no lo he muerto, ¿eh? Más te vale Pues creo que gano, ¿eh? Porque tengo un montón de amarillo por aquí Let's go GG's Victoria Victoria y vídeo ¿Cuál canal? De gente Grande Voy a tener que borrar más voces de Zaddy mías, tío Zaddy, ¿cuántos likes a este vídeo? Zaddy, tiene que terminar el vídeo hoy Yo terminarlo, no, no Y yo, por favor Pues muchos Muchos, muchos Y visualizaciones más todavía Pero likes, va ¿Cuántos tiene el último? Vamos a ver Que ahora no pienso editar esto Hacer